muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace a Sandra mi blog de direct recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajar regalo descuento que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y vamos a hablar de esta fantástica promoción que nos llega de la mano de BBVA y es que atención porque podemos ganar 35 euros de una forma fácil rápida y sencilla que es lo que vamos a tener que hacer pues muy fácil simplemente tenemos que apuntarnos con el enlace que tenemos en la descripción del vídeo llegará un momento en el que nos van a pedir poner un código ponemos este código de aquí completamos el registro verificamos la cuenta solicitamos la tarjeta gratuita de débito y realizamos una compra por valor de 35 euros o más una vez que lo hayamos hecho nos devolverán en nuestra cuenta 35 euros que podremos retirar sin ningún tipo de problema por lo tanto podríamos decir que nos saldría de forma totalmente gratuita esa compra por valor de 35 euros por lo tanto está muy pero que te muy bien en la descripción del vídeo como digo tendréis un enlace que nos llegará que nos llegará hasta aquí con la promoción vale y luego también tenemos más promos pero recordar sólo se puede poner un código por ejemplo aquí tenemos otra promoción para ahorrarte 720 euros en los recibos y ponemos ese código no podremos aplicar el que yo os he dicho vale y luego también pues podría ganar hasta 350 euros invitando a vuestros amigos por lo tanto estará también muy pero que te está muy bien y es una promo como digo que merece mucho la pena ya llevan cada cierto tiempo la van sacando y realmente pues está muy bien es una compra gratis de 35 euros que la verdad se agradece y mucho nada más que añadir la verdad si te surge cualquier problema cualquier duda lo que sea pues comentar la excepción del vídeo yo te ayudo si te gustó el vídeo te animo a que dejar un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas dios